Buenas a todos de nuevo Creía que no iba a haber retomado de nuevo esta sección de vueltas rápidas Pero al haberlo pedido pues no me queda otra que haceros caso y el favor Así que hoy nos encontramos en el circuito de Silverstone Gran premio de Gran Bretaña, último circuito de la temporada Bueno, a menos del campeonato Apertura en el que ya recientemente Nuestro charcos particular se ha coronado campeón del mismo Y va a ser un circuito en el que va a haber mucha competencia por la victoria Ya que nadie va a querer que siga arrasando el piloto extremeño Es un circuito bastante plano En el que el desgaste de los neumáticos es extremo Sobre todo en la rueda delantera izquierda Y en el que el motor sufre a nivel medio Y los frenos van bastante ligeros Bueno, empezamos la vuelta ya Recta de meta Se llega más o menos a 300 por hora a la curva copse Se reduce una marcha, incluso dos Para aprovechar bien la salida de la misma Sin tocar el freno Y llegamos a las famosas enlazadas del circuito Se puede llegar a tomar en séptima con un buen reglaje Y no frenamos hasta la cuarta enlazada Hay que reducir a tercera, incluso segunda Y salir con el acelerador a tope Para llegar a la recta del hangar Recta alarga del circuito 315 km por hora Reducimos hasta tercera Sin forzar mucho el coche Ya que va a ir muy bien ahí Es una curva bastante abierta Y frenamos hasta el compuesto de curvas Bale Es una chicane muy grande Izquierda y derecha Se va a empezar en segunda velocidad La segunda curva En la que tenemos que tener cuidado con el acelerador Llegamos al conjunto de curvas AVI Otra chicane Izquierda y derecha Segunda velocidad Y aceleramos a tope Para pasar debajo del puente Bridge Y reducimos de quinta a tercera Para tomar la curva Priori Y de nuevo frenamos de tercera a primera Para tomar la curva Luffy Llegamos a la última curva del circuito Una horquilla de derechas muy abierta En la que hay que empezar a acelerar Justo detrás del parche de asfalto más negro Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima Y llegamos a la recta de meta de nuevo El tiempo de Javier Tarancón ha sido un 1.21.6 Me parece Y no creo que vaya mucho más por debajo La pole position Desde aquí pedir perdón Por lo que tengo Pero es lo que hay Y espero que os haya servido de ayuda Y nos vemos en la próxima Un saludo chavales